Madrid fue la primera ciudad de la historia en contar con un superhéroe. ¡Hola, terrícola! Un héroe anónimo, con gran valentía, entereza y superpoderes. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Vamos! ¡Y qué hagas tú! Será un superhéroe, pero bola regular. ¡Mirá, no te caa! No eres el prototipo de héroe que se espera. ¡Aquí, no, la hostia mía! Es que... no, no controlo. Pero aquí, Titán, solo hay uno y ese soy yo. ¿Tú has tenido tu turno? Ahora me he tratado. ¿Quiénes son vosotras? Si soy yo la elegida... ¿Qué decís? ¿Por qué? ¿Eres un tío? Que el universo no se equivoca. ¿Están peleado? Dicen que eres Titán. Los superhéroes no pueden desvelar su verdadera identidad. Me llamo Tucker y estoy aquí para encontrar a Titán. Tú eres Titán, ¿eh? Dime quién es Titán. Titán soy yo. ¡Fran Perea! No, no soy Fran Perea. ¿Qué pasa hoy con el puto Fran Perea? Un guardián cómico. Al final del día tiene que ver. Uno. ¿Y no hay posibilidad de que haya un equipo de guardianes si aquí no ha pasado nada? Piensa en lo que podríamos hacer tú y yo. Juntos. Esto va a ser horrible. Piensa. ¡Fran Perea! ¡Por fin! Gracias.